Y bueno, porque todo es fiesta esta noche, de verdad que estamos felicitando al organizador de esta concentración, pero también tenemos mis amigos, Miguel, conocido como el Cogemón. As órdenes, as órdenes, chavos. ¿Por qué Cogemón se hace un colo bien la caricatura? Ya no recuerdo, pero algo así me dice. Algo así. A ver, platícame, ¿qué onda con el club de ustedes? Bueno, más que nada es un concepto que traemos ya, vamos a cumplir un año, prácticamente es puro 4K, se llama Club 4K Jalisco, y pues ahora sí que es un sueño que todos tenemos y pues aquí andamos, ¿verdad? ¿Dónde se juntan? En Motor Jalisco, yo tengo poco pues, tengo como un mes apenas. Pero es importante que te dejan llevar a los niños y que vayan conociendo este ambiente, ¿no? No, que les late también al morro. Bien, ¿qué le podemos decir al Serafín aquí con su club? Pues muchas gracias, ahora sí, muchas gracias por la invitación y pues aquí estamos. A ver, demonio. Así es, nosotros ya les debíamos una visita, ya ellos habían ido tres veces y pues aquí estamos pagando. Pagada y en su aniversario. Así es, cabrón. Ahí está, señores, nosotros continuamos, pero quiero escuchar un grito. ¿Qué club es este? ¡Cajalisco! ¡Otra vez, ¿qué club es? ¡Cajalisco! Ahí está, señores, continuamos. Y bueno, señores, pues nosotros continuamos en esta concentración dentro de la Ruta del Axis y estoy aquí con un club que se llama Balls Club 66. ¿Qué onda, mi Jimmy? ¿Cómo estás? Muy bien, bien, aquí saludando a la banda de String Balls 66. ¿De dónde se juntan ustedes? Nosotros nos juntamos en AutoZone, en Guadalupe y Periférico. Esperen pronto la invitación para la presentación de nuestro club. Ahí está, señores, nosotros continuamos esta concentración del Balls Club. Primer aniversario, nosotros ya somos Ruta 66. Y bueno, pues es un club que se vino desde muy lejos, allá enfrente. Supremacía, ¿qué onda, Martín? ¿Cómo andas? Aquí echándole ganas con toda la gente al 100. Explácanos, ¿qué onda con la fundación? Fundación Latiendo por Angie, créeme que apenas tiene un par de meses, pero tiene mucho por futuro. Nos pueden buscar en Facebook, se llama Fundación Latiendo por Angie y pues ahí se van a dar cuenta un poquito de lo que se está haciendo para esas personas. Pues muchísimas gracias, muchas felicidades. Seguir adelante, Martín. Nosotros no nos despedimos porque nos vamos a ver pronto, pero nosotros continuamos en esta cobertura aquí en Wolfsburg. ¿Yunique también estuvo presente hoy, eh? A huevo, como siempre. Saludos a toda la banda de Unique. A todos, a todos, saludos a toda la banda de Unique. ¿Qué modelo es tu caribe? 86. Muy bonita, por cierto, eh. Gracias. Señores, nosotros continuamos, esto es parte de lo que se está viviendo aquí, en esta primera concentración y aniversario del club Wolfsburg. Oigan, y nosotros continuamos aquí en la concentración, pero déjenme decirles que aquí en el Colvin Bucks, la verdad que se aventó con estas alitas. ¿Qué onda, Arjenis? ¿Cómo andas? A toda madre, ¿y ustedes qué tal? Están esperando el siguiente tanda de alitas. Son los que siguen, de hecho ya los estamos esperando para darles sus alitas aquí, con mucho gusto, ya saben. A ver, ¿qué onda, cómo estás? Todo bien, aquí andamos, aquí con el güey Serafín. ¿Tus hijas también presentes? Hola. ¿Y quién eres? Soy Adriana. Oye, ¿cuánto tiempo tienes? Digo, ¿tú se vienes cada viernes al club? Claro. Ya llega su hija y se dice, ma, ya me voy al club, lleva a tu papá, no, déjalo. Pues claro, si no va él, pues nosotros nos vamos. Ah, pero eso sí, que no se le acerque a ninguna muchacha. Instrucción, precisa la señora. Pero a ver, quiero escuchar, ¿qué club es este? ¡Una, dos, tres! ¡Olé! ¿Qué tal, señores? Continuamos, Solaccess. Y precisamente lo que estamos viendo es cuando un club cumple algún aniversario o quieren hacer una concentración, es muy importante que todos los amigos vengan y aquí nos acabamos de encontrar un gran amigo, Paquito, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. ¿Ustedes cómo están? Tu hijo cada vez más grande, ya lo veo como presidente. A ver, platícame, ¿qué ha pasado con tu club? ¿Cómo andan? Bien, cada día haciéndonos un poquito más fuertes, más que nada trabajando un poquito con la gente. Ya los vehículos, como se están dando cuenta, pues se está dando solo, ¿no? Quiero dar un agradecimiento porque la gente nos ha seguido muy bien, están motivados, están fijándose qué es lo que hace falta en el grupo y le están echando ganas. ¿Dónde se cuenta Carman? Estamos en el autozón que está cerca de Plaza del Sol, Mariano Otero, casi a esquina con López Mateos. Ahí los esperamos a las 9 de la noche. Todos los viernes, antes de que tiene un Carman, puede llegar ahí un cabrio y puede llegar contigo. Bien recibidos, claro que sí, a partir de las 9 y son bienvenidos. Sí, a nosotros continuamos esta cobertura del primer aniversario. ¿Qué onda, mi Omar? ¿Cómo estás? Bien, bien, mi Tony. Aquí estamos y en esta concentración. Diez años del Steel Car y ¿qué onda con usted también aquí en el club? Sí, aquí acompañando a mi compa el bombero. Bien, entonces también trayendo a los niños para que vayan agarrando ya experiencia, ¿no? Poniéndoles el ejemplo. Sí, claro, ahorita nos acabamos de cambiar de sede por motivos de donde nos juntábamos en calle La Treinta y Revolución. Ahorita hubo un detalle de que cerraron la calle por la línea del tren ligero. Nos acabamos de cambiar en calle Boulevard y esquina olímpica. Los sábados a partir de las 9, ahí estamos esperando para que gusten acompañarnos o visita del club. Ahí estamos. Señores, nosotros continuamos en esta cobertura. Y bueno, señores, este es el ambiente que se vive. Otro club que llegó también en gran cantidad por Fusion. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Takira, celebrando acá un evento de otros compañeros. Oye, ¿tienes acá el del Harlem Shake y toda la onda, eh? ¡Bien! A ver, platícame, ¿qué onda con tu club? No, pues es un club que ya tiene un año. Ahorita tenemos a un compañero que se llama Beto. Según eso ya los varios doctores médicos lo habían comentado que ya a lo mejor ya no podía mover su cuerpo. Ahorita él ya está empezando a caminar. Y ahorita lo que viene siendo la familia Ford Fusion lo está sacando adelante. En este momento le vamos a mandar un saludo a Beto porque esperemos que vaya a ser volante. Este es el ánimo que le mandamos todos los integrantes del club. A ver, que se escuche, ¿qué club es? ¡Forducho! Nosotros continuamos. Señores, porque hoy es fiesta total, me encuentro con el club que está festejando. Y aquí está el presidente Serafín, ¿cómo estás? Muy bien, mucho gusto. Gracias por venir y bienvenidos. Importante para nosotros que los clubes vayan creciendo ya con día y que hoy cumples su aniversario. Desear de que sean muchos más, pero lo importante es esto, ¿no? Que está también aquí tu gente que te ha apoyado. Así es, somos poquitos, pero estamos muy unidos. Poquitos, pero ruidosos. Así es. ¿Cuándo qué onda contigo? ¿Cuánto tiempo en el club? Un año. ¿Y qué le puedes decir a tu presidente después de este año? ¿Qué le puedo decir? Que espero que sigamos así, echándole ganas y que crezca el club. Pero aquí tenemos a la princesa, no es la princesa, es la presidenta de todos ustedes, ¿eh? ¿Cómo te llamas? Soy. Soy. ¿Y qué te dice tu mamá cuando te vienes al club con tu papá? No. ¿Y lo cuidas? Sí, claro, de que no haga travesuras. Ah, ya ves. Un evento, pues le dijeron, levanté la mano a los solteros y que él levanta la mano y le digo. A ver, dile a tu mamá y a la cámara y dile, mamá, levantó la mano y no es soltero. Má, levantó la mano y no es soltero. A ver, en este momento vamos a ver si no causamos problemas. A ver, señora, levantó la mano y no es soltero. ¿Levantó la mano? Ah, míralo, pues no vi. ¿Y su hija lo vio? Sí, regáñalo, mami, regáñala. Oiga, ¿qué siente usted que le podría decir hoy por ese aniversario aquí con toda su gente? Ah, no, pues que le echen ganas y pues que padre, muy orgulloso de... ¿Cada fin de semana se viene con él? Sí, cada fin de semana. ¿Solo no se vuelve a ir, verdad? No, no se va. ¿Después de levantar la mano? No. Serafín, pues reiterate a todas las personas, decirle a todos dónde te juntas y pues si quieren integrarse, ¿qué es lo que necesitan? Ok, pues más que nada, tener el corazón para unirse a un club, que aquí no se trate de traer el mejor carro, sino de ser los mejores amigos. Estamos ubicados en Colón, entre la estación de España y la estación del Tesoro. Ahí está, señores, esa es la cobertura que hizo el equipo de All Access en la primera concentración y primer aniversario del club Wattwood. Muchas gracias y aquí estamos para hacer... A ver, que se escuche, ¿qué club es este? Wattwood. ¿Otra vez? Una, dos, tres. Wattwood. Wattwood.